En este estudio hemos visto que un consumo elevado de alimentos ultraprocesados, más de cuatro raciones al día, incrementa el riesgo de mortalidad en un 62% en comparación con aquellas personas que tienen un consumo más bajo, menos de dos raciones al día. El estudio procede de los datos del proyecto SUN. Está realizado con casi 20.000 personas, en las que se les ha seguido de media 10 años y hemos identificado 335 muertes en estos participantes que los vamos siguiendo cada dos años. La información sobre la dieta se recoge mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos que previamente ha demostrado suficiente validez para poder usar sus datos. Un alimento ultraprocesado, como su nombre indica, son aquellos alimentos en los que se encuentran grupo de más procesamiento. Es decir, es un alimento que está formado por sustancias alimentarias y con poco o nada de un alimento intacto, real como tal. Tienen baja calidad nutricional en general, tienen una alta densidad energética, una gran concentración de sodio, de azúcares añadidos y, en cambio, una baja concentración de fibra, lo que hace que sean perjudiciales para la salud.